Música Buenas noches, Agenda CMI recorrió la exposición fotográfica Dignidad Pueblos Indígenas en Riesgo de Exterminio Una visión humanística que busca ayudar en la protección de las comunidades que tienden a desaparecer La exposición se llama Dignidad Pueblos Indígenas en Riesgo de Exterminio Porque pretendemos por medio de estas fotografías hacer una denuncia pública Es una denuncia al pueblo colombiano para mostrarle cuál es la situación que están viviendo los pueblos indígenas A partir de la sentencia que creó la Corte Constitucional, el auto 004 En la cual se catalogaron 36 pueblos en inminente riesgo de exterminio Quisimos jugárnosla por la vía humanista Y no caer en el típico discurso miserabilista En el cual se ven a los personajes sufriendo, pidiendo limosna en la calle Sino pretendimos todo lo contrario, rescatar la dignidad que es lo que le queda a todos estos pueblos Toda esta unión, toda esta cosmovisión que le queda por medio de los retratos La exposición fue creada por la UNIC Pero fue auspiciada por Amnistía Internacional Canadá En un primer tiempo lo que se pretendió fue sensibilizar a la opinión internacional Por medio de esta exposición Y ya después de haber recorrido 21 ciudades en Canadá Pretendimos con la UNIC que era el momento de hacerla traer aquí a Colombia Para que la gente se diera cuenta que era lo que estaba pasando Porque es una situación muy grave pero muy invisibilizada aquí en Colombia Los pueblos indígenas fueron catalogados en inminente riesgo de exterminio Por tres factores principales que los están amenazando El primero es el abandono estatal El segundo es el modelo de desarrollo económico Y el tercero es la guerra En todos los pueblos visitados se encuentra alguno de esos tres factores En esta exposición se pueden ver 14 pueblos Desde los 36 que la corte ya catalogó en inminente riesgo de exterminio Nosotros vamos a seguir visitando los pueblos que fueron catalogados Hasta este momento llevamos 14 Nos faltarían 22 Y sin embargo ahorita estamos en otra fase De ir a hacer diagnósticos sobre pueblos Que están incluso en situaciones peores Dada su fragilidad demográfica Que son 13 Para presentárselos a la corte constitucional Y que se establezcan posteriormente planes de protección para sus pueblos Me pareció pertinente e importante La exposición de Juan Pablo Por el rescate que hace realmente a la dignidad de los pueblos indígenas Y pues decidimos realmente que estuviera aquí en este espacio La estética empleada para estas fotografías Fue algo que yo escogí personalmente Porque quise sacar al indígena de su contexto Y presentárselo a escala casi real A las personas que vengan a ver la exposición Para confrontarlos Para confrontarlos con esos hermanos Y que en ciertos casos les están enviando unos mensajes Por medio de letreros que tienen en sus manos Están hablando por medio de la fotografía Entonces esa confrontación La quise expresar por medio de un fondo negro Que de hecho resalta todos los aspectos estéticos, culturales Y iconográficos de los indígenas Como las pinturas, sus vestidos Y que hasta el día de hoy ha sido una apuesta Que ha sido muy bien aceptada Hubo diferentes bases para sustentar contextos la exposición Por un lado, investigaciones y diagnósticos Que se han hecho previos con la Organización Nacional Indígena de Colombia Con la UNIC Y también teniendo como base la sentencia auto 004 De la Corte Constitucional En la cual se declararon 36 pueblos en inminente riesgo de exterminio La exposición Dignidad Está acá, inauguró desde el 4 de mayo Va a estar hasta el 4 de junio Y de esta biblioteca va para la Biblioteca El Tunal La idea es que sea una exposición itinerante Por toda la red de bibliotecas Y va a estar en los espacios de mayor circulación del público Sigue estando expuesta en Canadá En este momento está expuesta en Ottawa Y estamos haciendo ese ciclo paralelo Para darle muchísimo más fuerza e incidencia A esta campaña que lanzamos con Amnistía y con la UNIC El objetivo principal de esta exposición es informar Es hacer una denuncia informativa al mismo tiempo al pueblo colombiano Esta exposición lo que quiere es regar esa información Y que se cree un efecto de bola de nieve Que empiece con algo chiquitico y que termine con algo grande Y a partir de ese momento ya se pueden empezar a exigir cambios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!